¿Santiago es Chile o Santiago no es Chile? Son frases coloquiales que usamos para referirnos a la concentración poblacional, política y económica en nuestra capital, asumiendo que es una realidad irreversible. Pero el país lleva décadas conversando de una descentralización que no se materializa, mientras la sociedad civil, la academia y organismos internacionales analizan cómo es posible avanzar en grados de autonomía política, fiscal y administrativa que favorezcan el desarrollo regional y el bienestar de las y los ciudadanos independiente de donde vivan. Para entender qué significa en concreto descentralizar, por qué ha costado implementarla y cuáles son las preocupaciones o desafíos que nos plantea, es necesario que hablemos de Chile. Para la preparación del presupuesto del año 1969, cada región por primera vez en Chile ha hecho su propio presupuesto. La gente necesita calefaccionarse, necesita tener la calefacción todo el día prendida. Aquí en Magallé tenemos las cuatro estaciones durante el día y es una zona totalmente distinta al resto del país. Si queremos democratizar nuestro país, tenemos que ir descentralizando las actividades del Estado. De tal modo que de una manera sistemática, orgánica y con participación de la comunidad regional, nosotros vamos a poder resolver con los mismos recursos que cuenta el país, serios problemas que existen en la región. Como vemos, son décadas conversando de descentralización, una descentralización que ha quedado pendiente y es el tema que abordaremos hoy en Hablemos de Chile, este programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 3CC, que hacemos además de la mano de personas que tienen investigación en la materia y que también han tenido experiencias empujando estas materias en particular. Hoy estamos con Egon Montesinos, doctor en investigación en ciencias sociales e investigador de desarrollo regional, descentralización y democracia participativa de la Universidad Austral. Además, autor del libro recién publicado Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Egon? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Además, fuiste intendente también. ¿Sabes lo que significa...? Burócrata leal al rey, según Diego Portales, de origen Borbón. Interesante. Vamos a hablar de las autoridades regionales también en esta conversación. Y estamos con Julieta Suárez Cao, profesora de Política Comparada de la Universidad Católica y especialista en Política Subnacional. Muchas gracias por estar aquí también, miembro de la Red de Politólogas. Muchas gracias, Lucía. Siempre un placer hablar con vos y obvio con Egon hoy, así que hablemos de descentralización. Hablemos de descentralización. Partamos conversando por qué veíamos en el video décadas de conversación en torno a descentralizar y desconcentrar poder, toma de decisiones, quizás recursos también. ¿Por qué es Chile un país centralizado? ¿Al nivel de qué formas de Estado? Incluso la discusión constitucional es una de las que más acuerdos tuvo. O sea, estuvieron por unanimidad votándose a favor de la descentralización. Hay como un consenso en el respecto. ¿Por qué? Yo creo que hay una demanda bastante transversal con respecto a la descentralización y la Convención Constitucional encarnó de alguna manera esta demanda. Yo te puedo hablar a nivel comparado por qué los países tienden a ser unitarios o federales. Tiene mucho que ver con el origen de estos países y cómo eran los poderes. Si estaban centralizados, si estaban en una zona principalmente y lograron imponer al resto del territorio. O si encontrabas diferentes caudillos o colonias, en el caso de Estados Unidos, que tenían que ponerse de acuerdo y decidir una forma de ordenar el territorio. Pero esto estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué pasó después? Bueno, en particular a mediados y fines del siglo pasado. Hay una ola descentralizadora muy fuerte en países históricamente unitarios, como el Reino Unido, por ejemplo. Ya no podemos hablar del Reino Unido como un país unitario sin pensar que tiene parlamentos Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Ya es un país plurinacional el Reino Unido. Francia también, Italia, España, Bélgica. Eran países históricamente descentralizados que se fueron descentralizando y devolviendo poderes a las comunidades. Te voy a preguntar por qué, pero quiero pasar ahora también a entender rápidamente cuáles son las implicaciones. Estamos hablando de la experiencia comparada en Chile. ¿Qué significa ser un país centralizado? Mira, nosotros tenemos una carga histórica y cultural de centralismo, de cómo administrar el poder. Que te decía, la palabra intendente significa burócrata, leal al rey. Es de origen borbón. Y las monarquías tenían este tipo de autoridad para concentrar el poder, poder vigilar que los territorios que conquistaban estas monarquías no se levantaran en armas ni se rebelaran contra el centro político, con el único impulsor político que era la monarquía. Entonces, la palabra intendente tiene un origen fuerte, que es control y gendarmería, vigilancia de que los criollos que viven en regiones, la gente que vive en regiones, no se vaya a desbocar contra el centro, asumiendo que el centro es el que sabe lo que necesitan los territorios. Entonces, esa palabra para mí refleja el origen histórico, cultural y político que tenemos. Pero también las constituciones, todas las constituciones han tenido una fuerte carga al tema de la... al tema o asocian el centralismo político con orden. Siendo, o sea, asimilando que descentralizar es sinónimo de desorden. Entonces, por ejemplo, y cierro con esta idea. O'Higgins, en sus ensayos constitucionales, por temor a la guerra, concentraba el poder. Luego, por tales, inspirado en la constitución o inspirando la constitución del 33, para asegurar que el Estado o nación se configure y se establezca, partía del supuesto de que había que tener un Estado fuerte y centralizado para que funcione el Estado y que también funcionen los negocios, la economía de ese entonces. Entonces, siempre ha habido un temor a algo en nuestro país, a algo que si tú distribuyes poder, algo malo nos va a pasar. Y para mí eso es una variable cultural que nos ha pesado hasta el día de hoy. O sea, tener un Estado regional que no es ninguna cosa extrema a nivel internacional, me parece algo extraño que haya gente que cuestione que haya autonomía en Chile. Habla de Estado regional porque es parte de las propuestas de la nueva constitución, sin embargo, me voy a concentrar en la constitución actual, que dice, artículo número 3, la constitución vigente desde el año 1980. El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. La ley propenderá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada. O sea, se ocupa la palabra descentralizada, pero en la práctica no se pone en práctica. Entonces, valga la redundancia, en la práctica no funciona así. Entonces, Julieta, quiero preguntarte por qué esto tiene que ver también con esta época que tú me dices, además, en que se empieza a impulsar la palabra descentralización. ¿Por qué los países, los Estados, los miembros, incluso que tú consideras al inicio mencionados acá, empiezan a empujar la descentralización, pero con real autonomía? Mira, yo creo que habría que dar un pasito antes atrás y pensar qué entendemos por descentralización. Porque en realidad descentralización es un conjunto de políticas públicas que lo que hacen es devolver o transferir autoridad, recursos y responsabilidades desde el nivel central a niveles subnacionales. Entonces, vos lees en la Constitución del 80 y decís, aparece descentralización. Pero claro, eso es una descentralización administrativa donde se transfieren responsabilidades, más que nada son a nivel municipal, servicios sociales, ¿no? Que se transfieren además en dictadura, que es un caso de estudio súper interesante, porque en general la idea es que se supone que las dictaduras concentran el poder. ¿Y por qué esta dictadura descentraliza el poder? Bueno, descentraliza para achicar el Estado, para dar más espacio al mercado. Y lo que da de autoridad, entonces, es simplemente la autoridad de implementar decisiones que se toman en Santiago. Y esto para mostrar que hay mucha varianza en lo que entendemos por descentralización. Vos podés tener una descentralización administrativa que te descentraliza esta capacidad de implementar, o podés tener una decisión, una descentralización administrativa que te descentraliza y que te da el poder de decidir las políticas públicas a implementar en tu territorio, ¿no? Algo parecido pasa con la descentralización fiscal, que es la transferencia de recursos, cuánta autonomía tenés con respecto al gobierno central. Y la otra es la descentralización política, que Chile llega muy tarde a esta, que es la elección directa por parte de la ciudadanía de todas las autoridades de gobierno en todos los niveles territoriales. Vamos a hablar de eso y cómo hemos avanzado también a la descentralización en esa materia, al menos con la elección de los gobernadores regionales. Pero para aclarar y darle una bajada, sobre todo porque Santiago no es Chile, ¿cómo se siente, con tú que has sido autoridad en región distinta a la metropolitana, cómo se siente lo que Julieta describía? La capacidad solo de implementar, pero no de tomar decisiones ni de tener recursos. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos concretos? Mira, además de esa constitución, lo que hace de manera extraordinaria en mi concepto para concentrar el poder, es decir, en términos negativos a lo que aspiramos acá y lo que estamos hablando acá, es que no aparece la palabra gobierno a nivel de municipalidades, por ejemplo. De hecho, expresamente en el artículo 113, si no me equivoco, establece que las municipalidades solo pueden administrar. Y muy bien todos sabemos que quien administra es no quien decide qué política pública hacer en el marco de su territorio, sino que es quien puede hacer políticas públicas que definen en otros niveles de gobierno. Eso es lo que hoy día tenemos, administraciones municipales, no gobiernos. A nivel regional que hablar, hasta hace poco, los gobiernos regionales, que mira, esta es una trampa administrativa que muy poco se ha discutido. Los gobiernos regionales, desde el año 92, que son autónomos, la institución gobierno regional, el edificio que uno ve en regiones que está donde estaba el intendente antes, ahora en algunos está el gobernador, en otros sigue estando el delegado, eso es lo autónomo. Pero el territorio no es autónomo. Entonces, esa institución autónoma, hasta hace poco, era gobernada, administrada y dirigida por una institución desconcentrada. Por eso la constitución de Pinochet establece eso, que solo se desconcentra el poder. Intendente es desconcentrar el poder. Mira, una autoridad designada dirigía y administraba una institución autónoma subnacional, el gobierno regional. Entonces, ahí tú tienes el límite. Esa institución autónoma no puede formular políticas públicas propias con financiamiento compartido o exclusivo regional para resolver problemáticas regionales. Y acá, cuando se plantea la idea de autogobierno en el borrador y cuando hablamos de gobierno, es que los territorios subnacionales, región, comuna, tengan la mínima, el mínimo derecho a formular políticas públicas que puedan resolver problemáticas territoriales, locales. Perfecto. Mira, los quiero invitar a ver y a escuchar a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, que nos plantea también un pequeño repaso cronológico sobre la idea de descentralización en Chile. Escuchémoslo. El Chile que surgió de la independencia fue un país organizado en función de la autonomía provincial y la autonomía de las comunas. Esa historia que se cuenta muy mal, porque todos hablan de anarquía, pero no se exalta el hecho que los 49 pueblos de Provenza eran autónomos. Soberanía popular ejercida a través de los cabildos. O sea, comunas autónomas. Comenzaron a preocuparse porque, bueno, tenemos que construir un Estado y queremos un Estado republicano. Pero Higgins no da un solo paso en ese sentido. Él quiere seguir siendo director supremo. Se rebelaron contra él. Le envían una carta a don Bernardo. O'Higgins le dicen, usted no cree ni ha creído en la soberanía popular. Usted ha traicionado la soberanía popular. O'Higgins quedó solo. Por eso es que tuvo que aplicar. Ya, en cuento corto del año 28, logran los pueblos redactar su constitución en una asamblea que se hizo en Valparaíso, eludiendo a Santiago. Y el general Freire, que era el general a cargo del ejército de la frontera en Concepción, apoya el proceso. ¿Lo siguen? Y ahí aprobar una constitución que si ustedes la comparan con la actual, hay una similitud enorme. ¿En qué aspecto? Desensualizas. Mira, qué interesantes las palabras de Gabriel Salazar contando nuestro relato histórico que termina en que finalmente la constitución de aquellos años es similar en propuesta de descentralización a la que se está proponiendo hoy. Julieta, tú decías, y quiero abordar esto, hemos avanzado en algo, en algún camino que es la de los gobernadores regionales. Y decías que llegamos tarde a eso. ¿Por qué? ¿En qué etapa está eso? ¿Y por qué llegamos tarde? ¿Y qué significaría que nos falta implementar en esa línea? Mira, llegamos tarde porque si tomamos a los países de la OCDE, Chile es de los países democráticos el más centralizado y era mucho más antes de la elección de gobernadores regionales. Si tomamos América Latina, es el único país grande. Es decir, estábamos al nivel de El Salvador, Guatemala, países que tienen otra extensión, otra geografía, muy diferente a las demandas de administración, también de organización y de autogobierno, de participación. Hay algo, hay un componente intrínsecamente democrático en la descentralización. Y parte del miedo, creo yo, viene también de esa mano, de qué pasa, no sé, abrimos las compuertas de la participación y de la decisión ciudadana a todos los niveles. Entonces, yo creo que en ese sentido, Chile llega tarde. La ley es del 2016. Tenemos la primera elección en el 2021. Es decir, es súper lento el proceso, muy gradual, cuesta mucho llegar. No sé si se acuerdan porque estaban explotando muchas cosas en el país en ese momento, pero hasta se dudó de hacer la elección en el 2021 y se propuso extenderla todavía. Vamos a conversar de cómo hemos llegado a ese punto también y de cómo se propone avanzar. ¿Cuáles son las miradas respecto de dos expertos en descentralización que tenemos aquí presentes en el programa? Más algunos invitados adicionales. Todo esto a partir del próximo bloque. Ya continúa. Hablemos de Chile. Aquí hay las pantallas de 3CC. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, este programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile que hacemos de la mano de 3CC, conversando hoy día sobre descentralización junto a la profesora de Política Comparada de la Universidad Católica, especialista en Política Subnacional, miembro de la red de politólogas Julieta Suárez Cao, y a Egon Montesinos, doctora en Investigaciones en Ciencias Sociales e investigador de Desarrollo Regional, Descentralización y Democracia Participativa de la Universidad Austral, autora además de Santiago Noé Chile, ex intendente también de Los Ríos, ¿no es cierto? Así es. Así es. Estábamos conversando de cómo se ha llegado tarde, a propósito de los gobernadores, a la desconcentración y descentralización del poder político, ¿no es cierto? Que sean las propias regiones y los habitantes de esas regiones quienes deciden quiénes los van a gobernar y tengan un vínculo directo con quién puede tomar decisiones de política pública para la región. Pero entre medio de eso, hemos estado conversando sobre una nueva Constitución que aborda el tema de descentralización, de descentralización no solamente política, sino que como mencionábamos delante, también fiscal y administrativa, por supuesto, y sobre eso se han generado algunos temores o hay algunas dudas respecto a cosas que pudieran venir en las propuestas de nueva Constitución. Y de eso quiero que conversemos a partir de lo que nos dice Ignacio Larrázabal, que es doctor en Política Social y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y por otro lado, Elisa Cabezón, magíster en Economía y directora ejecutiva del Observatorio Perspectivas. Pongamos atención. Una de las grandes fortalezas que tiene Chile es su responsabilidad fiscal. Es decir, tener un gasto estatal controlado y de acuerdo a nuestros ingresos. La sostenibilidad fiscal trae mucho beneficio a Chile. Nos permite acceder a préstamos internacionales baratos y también nos da una gran mochila para gastar en momentos de crisis, como ocurrió en la crisis subprana del 2009 y en la actual crisis de la pandemia. Durante la pandemia, Chile fue uno de los países que más gasto estatal hizo para enfrentar esta crisis. ¿Y qué pasa? Que el borrador permite a los gobiernos regionales emitir deuda. Y eso amenaza con la responsabilidad, con la sostenibilidad fiscal de Chile. Porque si tú permites a los gobiernos regionales emitir deuda, les abres la puerta para que ellos puedan gastar sobre sus capacidades, tener un sobregasto, con las expectativas de que el gobierno central posteriormente las va a rescatar. En Chile no tenemos las condiciones para que los gobiernos subnacionales se endeuden, tienen una baja capacidad de recaudación y no tenemos un sistema de ranking de endeudamiento. Eso es muy importante, eso existe en algunos países federales como condición de la estabilidad financiera de los gobiernos subnacionales. Ahí estaban entonces Ignacio Arrazabal y Elisa Cabezón. Egon, ¿tú podrías hacerte cargo de algunas de estas dudas? ¿Son atendibles? ¿Son exageradas a tu juicio? Tú que además has sido efectivamente gobernador, o sea, de alguna manera lo que hoy entendemos como gobernador, ¿no es cierto? Pero ha sido autoridad en las regiones. ¿Efectivamente sería una responsabilidad avanzar a la posibilidad de que las regiones se endeudaran? Mira, el artículo 245, inciso 3, resguarda plenamente esos temores. ¿Qué dice ese artículo? Y el inciso 3, dice que la responsabilidad sobre el equilibrio macroeconómico es una facultad centralizada. Es decir, no es una atribución que va a quedar al arbitrio o a la arbitrariedad de los gobiernos regionales o de las municipalidades. Entonces, el principio que ambos académicos y académicas mencionaban, o el riesgo, en mi concepto, está explícitamente resguardado en el proyecto de borrador de nueva constitución. Página 81, si acaso lo quieren revisar. Artículo 245, inciso 3. La facultad y la atribución de la responsabilidad macroeconómica y el equilibrio macroeconómico es una facultad centralizada. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la DIPRES y el Ministerio de Hacienda van a ser los responsables de esa materia. Y referido a la posibilidad de deuda, no es un invento de nuestro país. Esto se usa no tan solo en países federales, también se usa en países unitarios y en países regionales como Colombia. Y además se establece que la deuda que se establezca, y eso no me acuerdo del artículo, pero está en el borrador, en el proyecto, señala que no se puede solicitar deuda, por ejemplo, para gastos en personal. No se puede para gastos corrientes. No se puede en época electoral. Y además le encarga a la ley regular la forma, el proceso y el procedimiento de cómo y qué se va a, o cómo se van a endeudar los gobiernos regionales y las municipalidades. Más resguardado en una constitución que esto, yo al menos no he visto. Ya, pero perdón, quiero entender bien algo, porque haciéndome cargo de lo que señalaban los académicos aquí presentes, los investigadores aquí presentes a través de sus declaraciones. Ellos decían, o en el caso de Elisa Cabezón decía, van a poder gastar y después van a tener que salir el Estado central a resguardar esa deuda o a cubrir lo que se haga mal. Yo no he visto eso en el borrador. Porque tú señalas entonces que las atribuciones para gastos son limitadas. Absolutamente, limitadas. Perfecto, Julieta. Sí, bueno, como Argentina entiendo perfectamente esos temores. Hay ejemplos en la historia de mi país de provincias endeudadas y endeudadas con fondos internacionales que después tienen que recurrir a cortes internacionales donde obviamente no es la provincia, no quiero denombrar a ninguna provincia para no quemar a nadie, pero no es la provincia X, sino definitivamente es el país el que es un aval. Entonces yo entiendo esos temores. Ahora, creo que la convención se hace cargo plenamente de esto. Como bien decía Egon, la capacidad de endeudamiento no solo está súper limitada, es muy importante que no se puedan endeudar para gasto en sueldos, que puede ser fuente de gasto político, ni gasto electoral, ni gasto corriente. Entonces uno pensaría quizás, no sé, un endeudamiento para una gran obra de infraestructura. Y tampoco lo pueden hacer en época de campaña, si eso está explícito. Pero además le tienen que pedir permiso al Congreso. Así es. A mí hay algo que me parece importante que no hemos abordado. Y eso está centralizado, que es lo más explícito. Está todo, toda la organización fiscal, toda la descentralización fiscal que avanza esta constitución no es similar a la de un Estado federal. Así es. Está completamente centralizado. Hay algo que tiene que ver con la descentralización fiscal o la autonomía fiscal que no hemos abordado y que a mí me parece interesante abordar también. Que hacía un tema de discusión en Chile que tiene que ver con que los impuestos de empresas de regiones o que trabajan o funcionan en regiones se pagan en Santiago. ¿Qué tan real es eso, Egon? ¿Qué otras experiencias hay? ¿Y de qué manera nuestra propuesta, por ejemplo, de nueva constitución se hace cargo de eso o si no se hace cargo ya habría que avanzar? Bueno, a ver, las empresas forestales que es una actividad muy intensiva allá en la región de Los Ríos pagan el equivalente allá a lo que paga el dueño de un almacén, por ejemplo. Porque el gran pago de impuestos está en Santiago, en las tres comunas en donde están las casas matrices de esta empresa. Por lo tanto, sería una tremenda oportunidad para las regiones que hoy día, como la región de Los Ríos tiene escasez de agua, en donde hay comunas, en donde vi mi mamá, comuna de Paillaco, Pichurrupulli, en donde cuando yo me crié los cerros eran totalmente matices de verdes, amarillos, amarillos por el rap, verdes, verdes oscuros, verdes negros. Hoy día es verde oscuro total esos cerros porque han sido reforestados. Y hay escasez de agua en una región que se llama Los Ríos. ¿Y por qué es la escasez de agua? Porque las napas subterráneas las consumen tanto las especies por las cuales reforestan las forestales que finalmente el agua no la consumen las personas, sino que la están consumiendo la propia forestación que se está implantando. O sea, tú dices que se genera un costo y no se retribuye a la región. Y aquí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que hace el alcalde de Paillaco? Estudié con él, Miguel Ángel Carrasco. Estudiamos en el ex Liceo C13 Paillaco. Aprovecho de enviar un saludo a mi comuna. Él tiene que gastar plata que la alcaldesa anterior, Ramona Reyes, que fue convencional, no tenía que gastar. ¿En qué? En camiones aljibes. Camiones aljibes. Es decir, trasladar agua a personas que hoy día tener escasez de agua es absolutamente impensado. Yo hace 25 años viví ahí. No sobraba el agua. Hoy día falta el agua. ¿Por qué falta el agua? Entre otras cosas, por la actividad extractiva intensa que hay. Y esas empresas no tienen políticas de compensación porque el municipio no puede establecer políticas de compensación. La región no puede establecer una tasa o una contribución especial no para poder mejorar el municipio, sino que, por último, para que el agua no la paguemos nosotros con los impuestos de las patentes que se pagan allá. Y en eso, perdón, ¿se avanza en el proyecto de nueva constitución, por ejemplo, la idea de que haya atributos que queden en los lugares donde se genera la producción? No sé si tú lo quieres dar, Julieta. No, mi impresión lo que queda es un mandato muy claro que tiene que haber un... No sé si llamarlo una fórmula de compensación solidaria. Entonces, se va a centralizar la recaudación impositiva, pero después se va a tener que transferir a las comunas, a las regiones, con un criterio de solidaridad buscando la equidad social. Me parece que eso queda muy claro. Además, está establecido en una de las funciones de la región autónoma y del gobierno regional que se puede establecer tasas y contribuciones. Eso queda radicado en la región como una atribución y una facultad de la región que puede establecer tasas y contribuciones, pero previa aprobación de la Cámara de las regiones. Perfecto. por los temores de la gente que puede decir, oye, van a establecer tasas y contribuciones allá y todo. Había un... salió una opinión tan delirante, termino con esto, que Antofagasta si se aprobaba esto se iba a transformar en Dubái Gasta. Imagínate, por Dubái. O sea, eso es delirio porque iban a pensar que el gobierno regional de Antofagasta de manera autónoma iba a establecer tasas y contribuciones que la iban a enriquecer en desmedro de Atacama o en desmedro de los ríos. Eso quedó resguardado también en el borrador. Vamos a seguir conversando también sobre las propuestas que otras organizaciones han hecho también para avanzar en descentralización a la vuelta de esta pausa donde continúa. Hablemos de Chile aquí por las pantallas de 3CC. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile con Egon Montesinos ex intendente de los ríos además investigadora en materias de desarrollo regional y también con Julieta Suárez Cao especialista en política subnacional investigadora de la Universidad Católica. Muchas gracias a los dos por estar aquí conversando sobre descentralización. Y ahora nos conectamos con Temuco con Heinrich von Baer también expresidente de la Fundación Chile Descentralizado. ¿Cómo está Heinrich? Muy, muy bien y muy contento de compartir este espacio contigo, Lucía y con mis grandes amigos y aliados por una causa de un Chile descentralizado desarrollado y digno como son Egon Montesinos y mi querida Julieta Suárez Cao. Hemos estado hablando acá de que la descentralización efectivamente es un tema que genera amplio consenso pero usted partió hace mucho tiempo también con esta fundación saber por qué cómo toma la iniciativa cuáles son los problemas concretos que usted veía que era importante avanzar y desarrollar. Bueno, yo nací a la causa de la descentralización y el desarrollo regional desde la perspectiva de la universidad. Yo tuve primero 12 años después del doctorado en la Universidad Hochal, luego 7 años de vicerector en La Serena y luego me vine como rector a la frontera volviendo a la región en la que está mi familia y observando en la tarea de la universidad de generar conocimiento para el desarrollo de las regiones empezamos a ver cuánta desigualdad hay primero en el acceso a los recursos y las oportunidades de ciencia, tecnología e innovación. Integré el Consejo Superior de Ciencias de Comisi y me di cuenta de que realmente hay una situación realmente insoportable de desigualdad para un país tan lleno de potencialidades naturales, productivas, humanas, culturales, étnicas, etcétera, pero con una concentración de las oportunidades para desarrollar nuevos conocimientos concentrados principalmente en la capital lo que significa una tremenda pérdida de oportunidad para el desarrollo de un país tan largo y tan rico de diversidades territoriales. Le quería preguntar usted hablaba de que se pierden oportunidades, pero además y en forma concreta, usted que vive además en distintas regiones, ¿cómo nos puede decir que afecta a la población de los distintos territorios lejanos a la zona metropolitana esta desigualdad en autonomía, en decisiones políticas y en todo lo que implica una descentralización real? Bueno, afecta a prácticamente todas las dimensiones de la calidad de vida o como llamamos ahora del buen vivir de las personas en los espacios locales y regionales. Puedo mencionar algunos de los ejemplos que son realmente más extremos que gritan al cielo hasta el día de hoy como el caso de Agua Potable Real, él lo conoce muy bien, el de los caminos secundarios, la forma de enfrentar a las catástrofes naturales y ciertamente el tema de seguridad pero eso también digamos se extiende a salud, educación, vivienda, deporte, cultura, recreación, etcétera, etcétera y claro, Julieta ya lo decía ahora poniéndolo en perspectiva que Chile es el país hasta el día de hoy más centralizado de América Latina entre los más grandes y de la OCDE lo que significa un muy severo obstáculo para alcanzar mejores niveles de desarrollo que alcancen a todas las personas sin distingo de la cuna en la que nacen y del lugar donde viven y eso significa no solamente muy severas las desigualdades sociales hasta el día de hoy sino que también las desigualdades territoriales y sabemos que ambas se potencian recíprocamente marcando el círculo vicioso de lo que todavía nos queda de su desarrollo sólo a modo de ejemplo él ya mencionaba el caso de los recursos hay 5, 10 y hasta 15 veces más recursos en determinados municipios por habitante que es un indicador que significa cuántos recursos dispone es una municipalidad para atender necesidades básicas de sus respectivos habitantes o en el caso de la OVDE todos sabemos la importancia de la inversión pública pues bien la decisión de los niveles subnacionales de municipios y gobiernos regionales sobre el total de la tuerca nacional anualmente en inversión pública en el promedio OVDE es 65% alrededor Canadá está a la punta con 95% que lo deciden el total nacional de inversión pública los municipios y lo que son para ello las provincias y Chile en el otro extremo en un vergonzoso e impresentable sólo 12% de la inversión pública que se decide a nivel de municipios y de gobiernos regionales ¿cómo se traduce eso? ejemplos concretos ahora Lucía si te parece ¿cómo se traduce eso en todos los niveles de la calidad de vida de las personas de los seres humanos cito el ejemplo de agua potable en mi región de Araucanía todavía tenemos 100.000 siglo XXI 100.000 habitantes en la Araucanía hoy 100.000 habitantes de seres humanos que no acceden a agua potable rural ¿qué tiene que ver esto con centralismo? que los distintos organismos públicos que deciden sobre si se aprueba o no un proyecto de APR de agua potable rural no se coordinan entre sí horizontalmente en el espacio regional porque todos dependen de la capital y eso significa que el chámite dura años en la región y después consecuencia del centralismo se reproduce otros tantos años más en la capital pudiéndose todas las decisiones que se adopten entre municipios y gobiernos regionales lo mismo vale por ejemplo para los caminos secundarios los caminos secundarios que en mi región es la región que tiene más caminos secundarios en relación a su tamaño que deberían ser todos mantenidos decididos diseñados por los órganos regionales todo eso depende de Santiago y así hay hasta el día de hoy muchas comunidades locales aisladas en el periodo de invierno para qué decir las catástrofes naturales está demostrado para atender en forma oportuna inteligente y adecuada y territorial y comunalmente pertinente los primeros días deben ser tomadas las decisiones por las autoridades locales cuando más regionales aquí cuando Chile es un país de catástrofe cuando hay un terremoto cuando hay un tsunami un mega incendio o una erupción volcánica los que enchan en acción son los ministros o presidentes o presidentas eso es absolutamente absurdo es un conocimiento y bien el caso de Colombia que ha demostrado que en un país mucho más descentralizado han logrado transformar en menos tiempo situaciones de catástrofes naturales en más mejores oportunidades Enrique última pregunta que quiero hacer usted hablaba de que es importante pasar desde la investigación académica y plantear los problemas a hacer propuestas a nivel de política y le quería preguntar entiendo que con la fundación Chile descentralizado presentaron propuestas a la convención constitucional y veníamos conversando de eso a su juicio lo que se propone a nivel de proyectos de nueva constitución va en línea con lo que hay que hacer para Chile en materia de descentralización y se lo consulto porque veníamos también de escuchar a dos investigadores que planteaban sus miedos de que se tomaran decisiones por ejemplo económicas en las regiones Esto no es solamente un juicio sino que es un hecho objetivo demostrado porque nosotros antes de la pandemia y Egon lo sabe porque fue uno de los convocados y Julieta también lo sabe porque después se sumó a este equipo hemos convocado a un grupo muy plural muy transversal pero muy calificado de personalidades de distintas instituciones del país entre miembros de nuestra ex comisión presidencial del 2014 y autores y coautores de nuestros distintos libros todos ellos con la condición de propuestas y este grupo de los así llamado de los 23 elaboró propuestas de principios constitucionales artículo por artículo redactado a toda prueba lo que significó un tremendo esfuerzo en tiempos de pandemia lo entregó a la convención constitucional en una audiencia con 14 principios constitucionales de descentralización política administrativa y fiscal económica pero con un agregado principios de descentralización no y participación sino que con participación muchas gracias de la fundación chile descentralizado desde temuco también conversando con nosotros aquí hablemos de chile un abrazo que esté bien y con esto nos vamos a la última pausa del programa ya volvemos a conversar sobre descentralización no hablemos de chile pero antes no se vaya que tengo un dato que darle según un informe de la OCDE del año 2017 la descentralización de los ingresos tributarios podría contribuir a crecimiento un aumento de 10 puntos porcentuales de los ingresos fiscales subnacionales es decir de regiones y municipios se asocia con un 2% de incremento en el PIB per cápita a largo plazo ya volvemos con hablemos de chile no se vaya de las pantallas de 3cc estamos de vuelta en el último bloque hablemos de chile cerrando el tema de la descentralización un tema que queda abierto en todo caso lo cerramos ahora en el programa en el que hemos tenido invitados a Egon Montesino doctor en investigación en ciencias sociales e investigador de desarrollo regional descentralización y democracia participativa de la universidad austral y Julieta Suárez Cabo profesora de política comparada de la universidad católica especialista en política subnacional a propósito de la universidad política nos quedó pendiente el tema de los gobernadores que veníamos conversando abordamos el tema de la responsabilidad fiscal pero las decisiones políticas también se siguen concentrando y así nos fuimos del último bloque hablando de ciertos temores a soltar a seguir centralizados el impulso natural pese a que se viene hablando de esa realización hace mucho tiempo porque Julieta y cómo salir de ahí un temor y un mito diría el mito que es centralizadamente lo hacemos mejor y yo creo que tanto el estallido como la pandemia han demostrado que esto no es así dos ejemplos muy rápidos estuve en una charla con una ex-seremi de Antofagasta y decía a mí me llegaban parcas y yo necesitaba bloqueador solar pero no había bloqueador solar habían parcas entonces eso es completamente ineficiente y tenemos como este fantasma de que la descentralización va a generar enormes ineficiencias peligro de endeudamiento cuando en realidad el centralismo genera ineficiencias muy grandes me acuerdo también en medio de la pandemia en las cuarentenas más estrictas teníamos si se acuerdan dos horas para salir de casa para ir a las farmacias por mercado recuerdo hablar con organizaciones del sur de Chiloé específicamente mujeres que me decían yo en dos horas no llego a hacer eso eso está pensado para Santiago con un transporte público que funciona de esta manera donde las distancias son más cortas entonces hay una gran pérdida de eficiencia con el centralismo que está velada que no la vemos porque asumimos que centralizado es mejor y yo creo que tenemos un montón de ejemplos que nos muestran que esto no es así sí y de hecho estaba pensando en las vacaciones escolares ahora que se adelantaron y también se toma la decisión centralizadamente y no se considera cuáles son las realidades locales y qué es lo que interpelan también hoy varios de las autoridades regionales Egon mira yo creo que el temor por cierto que es infundado hay mucho prejuicio sobre la gente de la elite política sobre la elite regional hay mucho prejuicio hay prenociones de que a más atribuciones fiscales más posibilidades de derroche o fraude o casos de corrupción cuando la evidencia política y empírica chilena demuestra que los grandes casos de corrupción han estado en instituciones jerárquicas centralizadas y metropolitanas no en instituciones subnacionales por lo tanto hay mucho prejuicio de la elite que asocia evidentemente orden con control político y yo creo que el mundo ha demostrado que el orden con control político no es la mejor forma de responder a las demandas territoriales el centralismo es el causante de muchos malestares sociales territoriales que comenzaron antes del 2019 Chiloé Aysén Magallanes Freirina Loa la falta de presencia de estado descentralizado es la causante del malestar en Chiloé mira la gran demanda no sé cuál es mi cámara estoy como en esos programas la gente de Chiloé que está mirando puede ratificarlo pero llevan en comunas más de 10 años luchando ¿sabes por qué? no por metro ni por tren por un semáforo por un semáforo más de 10 años eso es desidia de centralismo porque el semáforo lo tiene que decidir un ministro de transporte en regiones como la región de los ríos para cambiar ítem presupuestario de caminos indígenas que hay mucha demanda de caminos indígenas en la región de los ríos de ítem que te sobra de un mismo servicio de dirección de vialidad de desmalezamiento está toda la región desmalezada te sobra la plata te faltan caminos indígenas ¿quién tiene que dar la autorización? no es el director regional de vialidad no es el Ceremi de obras públicas no era el intendente no es el delegado no es el gobernador actual ¿quién es? el ministro de obras públicas ¿cuánto se demora esa decisión? cuatro meses cinco meses después de que desaparece el problema entonces prejuicio temor infundado y una soberbia de la elite que nos ha tratado que pareciera ser que somos estos simios del planeta los simios como que estamos esperando descentralización para pitearnos el país perdón el concepto poco académico pero en el fondo no hay ninguna elite regional que esté esperando atribuciones para generar crisis fiscal crisis política está esperando ¿sabes para qué? para resolver los problemas de semáforo de caminos indígenas de caminos secundarios como decía Henrich de APR agua potable rural y lo importante es que estas son además conclusiones a las que ha llegado el Black Academy en Chile los organismos internacionales que hemos mencionado acá también las organizaciones de la sociedad civil y a los que ojo como tú decías hemos llegado tarde y todavía hay ganas de mantener cierto control por esos riesgos que se mencionan pero que vamos a seguir discutiendo y les agradezco mucho a ustedes que estén aquí presentes también para poder contrarrestarlos con información y con investigación que ustedes han tenido la oportunidad de hacer muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día en Hablemos de Chile en este nuevo capítulo conversando sobre temas relevantes hoy sobre descentralización nos encontramos nuevamente en los campañas de 3CC chao en Hablemos de Chile en Hablemos de Chile